O sea, no me vas a decir, quédate, por favor, quédate. No, entiendo, entiendo perfectamente. Leticia, ya. Yo me voy, sí. Popuchito lindo, escúchame. Tú sabes que puedes hablar con nosotros de lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, en verdad, más con mi papá. Espero que no coges el mismo pie que... Pero bueno, escúchame. ¿Hay algo que nos estés ocultando? Bueno. Sí. Sí. Yo me robé la caja de chocolates del gauchito. ¿Qué cosa? ¿Qué es, hijo? Eso no importa. ¿Cómo es que no importa? Claro que... Donito. Hemos visto que has estado chateando con un detective. Sí, son cosas peibadas. Sí, 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 mi amor, pero... Escúchame. Estamos tranquilos. Dino, ¿por qué le estás buscando a tu verdadera mamá? ¿Le odian? No, mi amor. No, Popuchito, jamás. ¿Pero están tristes? No, no. O sea, tristes, 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 no, mi amor. No sé, yo siempre quise conocer a mi mamá. Bueno, a la verdadera, ¿no? Claro, claro. Es normal que quieras conocer a tu verdadera mamá. Sí. Bueno, ya, ya no quiero hablar más. Sí, sí. Me voy a la casa. Chao. Chao, chao. Me da rabia la Blanca por mi madre. ¿Cómo va a decir que mi presentación estuvo floja? ¿Qué sabe ella? Pero no lo tomes a mal, Vivi. ¿Qué? ¿Entonces lo tomó bien? ¿Ah? Ya pues, papito, por favor. Ella que se preocupe en los números, esas cosas de nerd. ¿Ya? Yo sé de show. ¿Qué? No, es que hace tiempo que no te veía renegar, Vivi. Ah, yo no soy renegona, Peyoni. Pero de verdad, me sacan de quicio. Pues ya, yo creo que eso es envidia. Porque siempre le he visto a la Blanca como que me mira. Así como que dice, ay, yo quisiera ser como ella. ¿Me entiendes? Yo creo que es envidia. A un artista, ¿me entiendes? Como yo, no le va a decir, pues, lo que tiene que hacer. Yo he estado en televisión, he hecho un montón de cosas. Es de radio. Claro, pues. Si no hubiera sido por la cana, te juro que ahorita yo estuviera, pucha, mal en los United, estuviera en Hollywood. En todas esas cosas, ¿me entiendes? Ahí bailando, los musicales. En todas esas cosas. Pero, Vivi. ¿Qué? Si tu sueño es actuar, no te rindas, Pey. Dale con todo. Toca puertas. Al final alguien va a terminar abriéndola. ¿Sabes qué? Creo que tenés razón. Sí, siempre tengo razón. ¿De qué? Ya, ya, ya. Te hagas la graciosa. Que ha sido mi culpa no debí irme de la casa. No, tampoco te queremos de regreso. Yo tampoco quiero regresar, que quede claro. ¿Eh? Bueno. También es mi culpa. No debí hablar mal de ti delante del Bopocho y... Y tampoco debí pedirle que saboteara tu relación con la chivola. ¿Pediste qué, María Elena? Ya, está bien, ya. No importa más. Ya, está bien. Mira. Hagamos una tregua. No por ti, no por mí, sino por él. Ya, está bien. No más peleas delante, Tonito, ¿te parece? ¿Qué es esto ocurre? ¿Cómo podemos ayudarlo? No sé, creo que lo primero sería ayudarlo a buscar a su ma... A esa mujer, digo. Si no lo ayudamos, lo va a hacer por su cuenta. Sí, pero ¿qué pasa? No sé, ¿qué pasa si la encontramos? No, no creo que haya ninguna posibilidad. Pero existe. Ella podría quitárnoslo. A ella no le ha interesado encontrarlo durante 10 años. ¿Tú crees que ahora va a buscarlo? Por favor. A la mejor. ¡Gracias! ¡Hola, Hamilton! ¡Hamilton, hola! ¡Hamilton! ¿Cómo estás? Bien, Arnaldo, muy bien. Qué bueno, muy bien, muy bien. Todos preguntan... Una pregunta, una pregunta por compromiso y todo el mundo tiene que responder como mono. ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo estés? Perdón, perdón, perdón. Pero yo no estoy bien y tú tampoco estás bien y la señora que está atendiendo, ¡peor! ¡Pero no! ¡Nadie está bien! El mundo se está destruyendo, todos nos estamos muriendo y tú preguntas, ¿estás bien? ¡Esa es la pregunta que vas a hacer, Arnaldo! ¡Hola, Fred! ¿Qué ha sido tu vida? ¿Cómo estás, cofane? No tengo plata. Sí, ya sé que no tiene plata. Estás vacío mía, andás gorreándole a la abuela, te pasa. Hoy deberías trabajar con mi madre. ¿Qué quieres? Quería saber cómo estabas, qué ha sido tu vida. ¿En serio? Bueno, realmente... ¿Cuándo puedo volver al mundo de la actuación? ¿Al mundo de la actuación? Sí. Oye, pero solo has hecho una novela, nada más. Sí, pero esa novela fue un exitazo, eso no te acuerdas. Ya nadie se acuerda. Sí se acuerda, amor. ¿Se acuerda? ¿Qué querés? Que vas a llegar un día a decir, ¡Hola, soy Vivi! ¿Qué? Yo puedo pedir oportunidades, pero tú para eso estás, para que seas mi representante. Yo ya no trabajo ahí. ¿De verdad quieres ser actriz? ¡Sí! Obviamente que sí, tengo toda la pasta. Estudio, entonces. ¿Estudiar? ¿Has oído hablar de los talleres de arte y escena? Son muy buenos. Sí, sí he oído hablar, pero ¿sabes qué? Yo ya sé actuar, pues. ¿Para qué voy a ir? Aparte tengo miedo que me malogren mi naturalidad. Vivi, como tú hay un montón de chicas. ¡Estás loco! Como yo no hay ninguna, oye. ¡En serio! Hay un montón. Mira, tú eres talentosa, pero si quieres ser talentosa y brillante, tienes que estudiar. Brillante. Esa idea me gusta. Mira, tengo un amigo que es un capo. Ya. Y está haciendo un casting para un nuevo taller. Anda. Yo no sé si vayas a entrar, pero igual te paso el talento. Ya, ¿cómo se llama a tu amigo? Rafa. Rafi. Sí. Ya, no traigo mi celular, pero voy a revisar. Si no mía el mensaje, vengo y te toco la puerta otra vez, ¿ya? ¿Qué tal lo mandé? Ya, ya. Si alguien me pregunta de dónde vengo, de qué lugar, yo le respondo con mucho orgullo de un vecindario muy singular. Hijito, ¿de verdad quieres buscar a tu mamá? Pero te das cuenta que por alguna razón muy importante ella no te pudo cuidar, ¿no? Sí, eso lo entiendo. Que además nosotras sí podemos y queremos cuidarte. Sí, pero yo no me quiero ir a vivir con ella, solamente la quiero conocer. Claro. Pero, Pocho, también existe la posibilidad de que nunca la encontremos. Sí, pero...